Todo el plan promocional y todos los lanzamientos de marketing, de mercadotecnia que tienen preparado para ustedes para este próximo cuarto trimestre, tercer cuarto trimestre. Cuarto trimestre que estamos octubre, noviembre y diciembre. ¿Les parece bien? ¿Sí les gusta? ¿Están listas? Bueno, bien, ¡corre el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!